Señores, el juego de Karts se va a terminar esta semana. No, lo vamos a terminar hoy. Ah, no. Esta semana se va a acabar el juego de Karts, el videojuego. Estuvo muy bien el juego donde hemos pasado yo aquí. Tú apenas llevas dos videos conmigo jugando. Tres. Dos. Cuatro. Fueron dos, Néstor. Pero pausamos porque lo voy a editar, además de que estuve grabando el juego. Ah, sí. Entonces, los últimos dos videos del juego yo los voy a grabar solo. ¿Por qué? Es el penúltimo y la gran final. No creo que va a ser el video. Ah, bueno. Pues sí, nada más faltarían dos episodios. Y ustedes pueden votar ahí, en la caja de comentarios, que elijan el color de Karts, digo de McQueen, para los últimos dos videos. Ah, bueno. Entonces, seguimos aquí a ver. ¿Cuántos likes tienes tú? Cada uno como, uno tiene como siete y el otro tengo como cinco, más o menos. A ver. Sí. Smash It, Internacional Speedway. Y el otro de Los Ángeles Internacional Speedway. ¿Y el otro de los Ángeles Internacional Speedway? Oh, Smash, Ray, Bill, Speedway. ¿Qué? ¿Está bien? 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 Ah, están hablando de que Chiquit contra todos los cuatro para que les robara los miedos. It's all about work and shit first thing. Oh hey! I knew that! I didn't see it! Hey Baswati! How many times do I have to go? How many times do I have to go? Doze vueltas en una pista de así. I'm so excited. How many times do I have to go? In this pista no. How many times do I have to go? I have to go. I have to go. Eight. Eight. Three. There was A Cheep traits Rahm then she showed up. Can I see? You asked her to go, not to go, no. Why are you getting tired? She has to go, don't go, don't go. What's rằng? Can I see? What did you do was that go, not move? No, of course. He has to go, not ocho, not the other. Same thing. Ese es el rey de la pista. ¿Ese? Sí. Es que la pista sí es de corta en el... No como en otras. Cuidado. Es que no sé si tú has visto los otros videos que he subido del carcel videojuegos. Uh-oh. ¿De qué estás enfermón, neto? Oh. Bueno, pues que te cure. Hombre, era. Fíjate que si íbamos muy rápido, ya íbamos a hacer esta vuelta. Muy rápido. Cuánto no te crees de dispara en ese 12. Y un 7. Bueno, espérame, espérame. Ese es el 7 de mi caída. Voy a volver en la séptima, en la séptima vuelta. Es el 7. por eso, 7 séptimas es igual 8 ah, 8 faltan 9 de 10 4 faltan 4 faltan 4 4, 4, 8 3 ya van a ser 3 ya van, ya van 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 a los a los a los a los no, bueno si pero a los a ver este va l l ah no es eeeh y y y este y y y y y ¿Estás listo? Llegamos a la última vuelta Ya ganamos Ya estamos muy lejos Y la pista está muy corta para ganar Ya llegamos 3, 2, 1 Ya va Ganamos No, no tenemos el video corte, vamos a dar un poco No, nos seguimos en la historia O sea que ya acabamos este del artista Bueno ¡Ah! ¿Qué? Ok, pues ya acabamos con este video aquí nos despedimos para la siguiente parte del episodio para el siguiente día bueno, te puedes despedir ahora si, adiós me gustó mucho exacto ahorita aquí es mi fan, 12 está en otra parte pero ahorita no puede, entonces yo soy FreeGamer y aquí con NetoGamer, no soy yo, nos despedimos aquí y muy pronto seguiremos con la historia de Cars y el video bueno, la corto yo la corto adiós